Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel Castillo, vengo de Vía El Salvador, me dicen Terco 92. Soy un guerrero, siempre estoy soñando despierto y tratando de cumplir todos mis sueños. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mi gusto. Bien, nervioso. ¿Me la puedes prestar un momento? De repente sí, puede ser. Excelente, así me gusta, fresco, fresco. Vamos a triunfar, dale, dale. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un honor estar acá. ¿Cómo estás? Para nosotros es un honor tenerte también. Aquí en Perú tiene talento. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Manuel Castillo, vengo de Vía El Salvador. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuántos años tienes, Juan Manuel? Tengo 29 años. 29 añitos, qué jovencito, caray. ¿Por qué? Con nostalgia, lo ha dicho con nostalgia. ¿Por qué? Con nostalgia, qué cosa. Hace años, ya que hemos pasado solo 29. Imagínate. Yo me siento viejo, yo me siento viejo. No, no, no. Estás entero, amigo. Imagínate, amorán. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, ahora trabajo en una veterinaria apoyando en todo lo que se puede ahí. La manera de poder solventar los gastos de casa y de la familia, ¿no? ¿Y cuál es el talento que tienes que nos vas a presentar esta noche? Mi talento es escribir mi realidad. Soy compositor y también lo interpreto rapeando. Yo soy rapero. ¡Wow! Y el día de hoy voy a contar una historia que me pasó hace muchos años. Cuando empezaba a rapear, yo subía a los carros y rapeaba y pedía unas monedas. Eso se llama carrear. En algún momento me pasó una anécdota muy curiosa y la pude transcribir en una canción y espero les pueda gustar. Claro. ¿Y a quién le vas a dedicar este show? Esta presentación se la dedico a mis padres que se han esforzado mucho por darnos lo mejor a mí y a mis hermanos. A mi hijito menor que tiene dos añitos y medio y sobre todo se lo dedico a mi hija Ivana que la amo mucho. Yo quiero que sepa que es mi vida entera y que espero en algún momento poder sentarme con ella a solas, conversar y pedirle perdón por muchas equivocaciones que tuve. Te amo mucho, Ibi. Te juro por Dios que te amo mucho. Esto va para ellos. Bueno, Juan Manuel, yo sé que eso te va a ayudar mucho y el querer es poder y reconocer a veces nuestros errores, eso es bien difícil. Así que te felicito y yo creo que eso te va a dar mucha fuerza para nosotros poder apreciar tu talento. Muchas gracias. Sí, creo que todos cometemos errores y también tenemos el derecho de poder corregirlos. Y creo que estoy aquí porque de alguna manera quería decirle a mi hija que la amo y que todo lo que hago es para ella y para su hermanita. Te amo mucho. Gracias, gracias. Juan Manuel, ¿estás listo? Estoy listo, voy a pedir por favor que, un momento, voy a pedir que imaginemos la vida real, que esto es un bus, como cuando yo subía a esos carritos a ganarme la vida y quiero mencionar que así pagué mi primer disco. Cuando quise hacer un disco me fui a carrear y le llevé a mi productor más de 500 soles en monedas de 10 céntimos y 20 céntimos. Así lo logré. Así que siempre perseveren, siempre sueñen. Esta canción se llama Carreando. Yao, Yao. Aquellos días en las que para ganarse el pan había que hacer lo que sea y yo me subía a los carros. Subía y me presentaba siempre y dice, más o menos así era. Escuchen. Yao. ¿Qué tal con todos, señoras y señores? A los niños, los adultos y a las personas mayores. Les voy a contar algo que me sucedió hace poco o el motivo por la que muchos me han tildado de loco. La otra vez me puse a carrear por falta de dinero. Me presenté con todos y les dije, soy rapero. Me puse a cantar y por ahí me gritó un caballero que me bajé porque tenía pinta de ser pandillero. A lo que respondí, disculpe, lo dice por mí. Pero a quién más, muchacho, por supuesto que me refiero a ti. Yo tranquilo me reí y le dije, qué pena que usted no sepa lo que es un real MC. ¿De qué me estás hablando si no tienes actitud? En este carro ya se han subido muchos como tú que cantan. Ni de buenas personas quieren darse, pero bajan y por la ventana los veo drogarse. Disculpe, señor, no le mentiré en este instante. Ni le voy a decir tampoco que soy estudiante. Soy un compositor que hace música por amor. No me drogo y represento a todo Villa El Salvador. Detente, que de ese distrito conozco gente. Y como tú sabrás, lo que sobran son delincuentes. Si de este muchachito ya están en la barra bravas. O como tú quizá que de seguro ya robabas. Disculpe nuevamente, pero esté equivocado. Soy de un lugar humilde, pero nunca he robado. Que hay pandillaje, sí, esto no está cuestionado. Pero que le quede claro, yo soy pobre pero honrado. Que no me he visto bien y siempre ando con un cuaderno. Pero usted se cree mejor nada más por llevar un terno. No se moleste, señor, y no critique mi zona. Y recuerde que la vestimenta no hace a la persona. Ey, 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 disque compositor. No me faltes el respeto porque yo soy tu mayor. Ya deja de subir a los carros para cantar. Ponte a trabajar y como yo no deja de estudiar. Señor, estudiar es mi anhelo. Pero en estos momentos no puedo por las circunstancias. Al igual que muchos, yo quiero tocar el cielo. Pero no como usted que con 40 y estudios le sobra ignorancia. Me cuestiona por mi vestimenta y por cantar. Y sin conocerme dice que ya me he puesto a robar. Está bien, no tengo un trabajo fijo. Pero acuérdense de mí que en un futuro voy a ser el ídolo de sus hijos. Abájate de una vez. Que esta discusión contigo me ha causado mucho estrés. Y tranquilo, para que te vayas en paz. Te daré una moneda, pues no tengo nada más. Muchas gracias, pero mejor guárdelo, consérvelo. Y en otra cosa inviértalo mejor. Y búsquese un buen lugar donde se pueda ir. Para que se compre un cerebro que le pueda servir. Me voy a bajar. Señores, muchas gracias por la atención prestada. Nada de esto fue falacia. Me llamo Juan Manuel y soy un chico sano. Y recuérdenme que representaré el rap latinoamericano. ¡Gracias! Juan Manuel, nos has dejado con la boca abierta, Dios mío. ¿Qué mensaje? Mi querida Yanela, por favor, tus comentarios. Dios, a ver, Juan Manuel, wow. Los que creas necesarios. Todos, todos los comentarios. Ya no sé ni por dónde empezar. Primero, Juan Manuel. Algo que estabas hablando con Mimi y quisiera compartirlo contigo. Somos padres. Y los padres a veces hacemos lo mejor que podemos y no siempre es lo adecuado. Pero eso está en los padres. Los niños, sobre todo a la edad de tu hija, no lo ven como un error. Tú eres su ídolo y siempre va a estar ahí el amor de tu hija, siempre. ¿Ok? Y lo único que necesita es que estés ahí para ella, con todos tus errores. Así que no sigas diciendo que es un error, sino una lección aprendida para hacerlo mejor mañana. Y lo que yo he sentido hoy es ese poder de transmitir y de contar tu historia. Y me ha conmovido, pero hasta el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Así que te felicito. De verdad. Tú tienes verdad por todos los poros. Se te sale por todos lados a la hora de pararte en el escenario. Porque eres sincero contigo, con tu situación, con tus circunstancias y con lo que estás contando. Que además cuentas muy bien y nos emocionas. De verdad me ha encantado tu presentación. Muchas gracias. Me ha encantado muchísimo. Juan Manuel, de verdad, gracias por habernos hecho sentir tanto. Y como papá también te puedo decir, no hay nada mejor que criar un buen hijo y enseñarle lo mejor y estar siempre para ellos. Porque sí, pues, querramos o no, somos sus ídolos. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Juan Manuel, cada palabra que has dicho nos ha llegado al corazón. Así que te felicito. Muchas gracias. Nos vamos con los votos. Dímelo, Mimi, dímelo. Ok, Juan Manuel, yo quiero seguir escuchando tus historias. Así que mi voto es sí. No tengo mucha plata, pero tengo... Amigo, ¿tienes tu segundo sí? Te digo entonces que sí. Y te llevas cinco, cuatro, sí. ¡Bienvenido a Pedro Tienes Alento! Mi sierra, aquí tengo tu Robin, a meter las bolas en los bloques. Lo único aporte que no me gustó mucho fue cuando actuaba el otro señor que era como viejito y decía, usted tiene 40. ¿Cómo va a ser eso? Eso ya es un tema personal. Yo tengo 47. Ya es un tema personal. Actuaba el viejito. Así que te pasa, yo tengo 47 y... No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cuéntame, yo tengo esto que en la laca. Yo no sé con qué rima, pero traigo a la flaca. Que venga que se acerque, que está al costado mío. Y decide... Que el pollo es pío. Oye, hasta la flaca me convenciste. ¿Sabes qué pasa? Que este chico que acaba de estar en el escenario tiene mucha verdad y deja salirlo de él. Lo mismo pasa con Renzo. Eso es lo que él tiene dentro. Él no tiene nada más que ofrecer.